Malpartideños, malpartideñas, buenos días. Visitantes, bienvenidos a la pedida de la patatela. Está todo preparado para que le demostremos a Extremadura que somos un pueblo que sabe disfrutar y que es generoso como cualquier otro. A los visitantes os rogamos que respetéis las tradiciones, que vengáis a disfrutar de Malpartida y de su gente y que seáis felices igual que nos vamos a hacer todos los malpartideños. Hoy puede ser un día importante para Malpartida porque nos van a valorar para ver si la pedida de la patatela merece ser declarada de interés turístico gastronómico. Y todos sabéis que somos merecedores de ese galardón, así que vamos a trabajar para ello. Y como siempre decimos, la vida son cuatro días y uno de ellos, la patatela. ¡Viva la patatela! ¡Viva Malpartida! ¡Viva Malpartida! ¡Viva Malpartida!